¿Qué es Cantabria? ¿Qué es Cantabria? ¿Qué es Cantabria? Yo estoy contento, estoy haciendo un poco lío, la verdad. Al igual que todos los temas directamente relacionados con Cantabria, tanto la enseñanza pública como cualquier otra institución, pasa bastante ello e intenta ocultarlo. Cantabria se ha... ha sufrido un proceso de castellinización muy fuerte y se ha aplastado todo lo cántabro, toda la cultura Cantabria ha sido intentada ocultar y aplastar y el Cantabro pues eso, no se libra de ello. Forman peones. Todo está enfocado y todo está muy relacionado con empresas privadas, a pesar de que la universidad es pública. La educación siempre está en esos pueblos como referentes, la enseñanza en plan instituto es así, colegios se sigue abriendo. Aunque han cerrado colegios públicos también por ahí en pueblos, porque no eran rentables, ¿no? Y lo público no es rentable, evidentemente no es rentable. Aparte de eso, pues todas las asignaturas que no son tan productivas, aparentemente, como puede ser, pues eso, sociología, periodismo, políticas, filosofía y todo esto, pues te obligan a... O sea, no hay. Y pues en mi caso me han obligado a emigrar. Y pues pues, o emigras o no puedes hacerlo. Los jóvenes tenemos tres opciones, que es el paro, la emigración o un trabajo precario o en las condiciones infames, principalmente en el sector servicios. No hay mucho más para la juventud. Y esto está haciendo que ahora la gente, pues en realidad, está empezando a movilizar y está empezando a ver un movimiento social un poco más fuerte. Me he emigrado, claro, porque no podía hacer lo que yo quería en Cantabria. Y bueno, pues quería una zona cercana, que no estuviese muy lejos de Cantabria para poder seguir militando. Y bueno, pues ya que yo me gusta Cantabria y no quería abandonarla porque ya me hubo un sitio lejos y donde no pudiera visitarlo cada equis tiempo. Y bueno, pues esta era una opción. Estaría y aquí en Bilbao, de hecho, me parecía interesante. Quería ver la realidad de aquí como era. Y bueno, cuando he llegado, pues eso, me ha gustado bastante, pues la... Sobre todo eso, me he involucrado algo en el movimiento Estría en Bilbao. Y he visto, pues, que la realidad que hay aquí es diferente. Ahí la gente está mucho más politizada. La gente acude a muchas más cosas. La gente es más fácil de llegar, es más... Aunque a veces también, eso, bueno, no sé, es diferente. Pero yo estoy contento. Yo estoy contento porque he tenido una buena acogida por parte de la gente. A veces es el Cantabrio. Ese es el gran problema de Cantabria. Que como te obligan a emigrar, pues el movimiento social siempre está un poco ahí a... a la espera de que ocurra algo. Claro, la gente si emigra, no puedes hacer un trabajo estudiantil en Cantabria porque los estudiantes, no hay muchos estudiantes, la mayoría se marchan. Y entonces es complicado hacer un proyecto político, pero evidentemente se intenta tomar, por ejemplo, eso. El movimiento estudiantil de Oscar de Ría es, yo creo, envidiable, ¿no? Hay mucha fuerza en todos los ámbitos. Hay diferentes colectivos, muy organizados. En el movimiento de Oscar de Ría, juvenil, evidentemente, es más fuerte porque también tiene más gente. Tiene mucha más gente activa, tiene mucha más gente... Una cultura más politizada, una comunidad más politizada hoy por hoy. Revuelta surge un primero de mayo de 1998. La verdad es que es el primer colectivo juvenil que abiertamente plantea el tema de la independencia y del socialismo como algo claro y desde una perspectiva juvenil. El socialismo lo entiende de una forma abierta, no es cerrado. Siempre, evidentemente, la base es la apropiación por parte de la clase obrera, de los medios de producción y la construcción de una sociedad sin clase. Partiendo de ahí, hay diferentes sensibilidades dentro de Revuelta. La llegada y la imposición de toda la Constitución Europea y de la Unión Europea, pues Cantabria se quedó relegada bastante al turismo y no al turismo rural ecológico, sino a un turismo globalizador, consumista, de destrozo de costas, de grandes hoteles en las playas. Bueno, no pueden gestionar mi tierra desde un sitio lejano. No pueden hacerlo porque no van a saber cómo es mi realidad. ¡SUSCRIBETA!